Con las redes 5G aún desplegándose en todo el mundo, y siendo la mayoría que siguen utilizando redes 4G, parece un poco pronto para hablar del 6G. O quizá no. La tecnología siempre avanza y los estándares tardan mucho en madurar, así que ciertamente siempre hemos estado en el camino hacia esta novedad. 6G es la sexta generación de esta tecnología inalámbrica y la sucesora directa del hoy tan popular 5G. Se prevé que utilice bandas de frecuencia más altas y una tecnología de red muy rápida y sencilla basada en la nube para ofrecer velocidades récord y una latencia de microsegundos. Te contamos todo acerca de esta nueva tecnología a continuación. Muchos investigadores, expertos y medios de comunicación describen la 6G como un sistema totalmente integrado y basado en internet que permite la comunicación instantánea entre consumidores, dispositivos, vehículos y el entorno que los rodea. Ahora bien, aunque todavía queda tiempo para que se acabe de desarrollar este estándar y puedan cambiar algunas cosas, cuando los expertos hablan de 6G hay una serie de puntos en los que coinciden. Para hacernos una ligera idea, la 6G operará entre 95 gigahercios y 3 terahercios. En esas longitudes de onda, la 6G ofrecerá velocidades mil veces más rápidas que la 5G, pudiendo llegar a máximos teóricos de hasta un terabit por segundo. Los investigadores predicen que la 6G se sustentará en un ancho de banda extremadamente alto y con gran fiabilidad. Internet será accesible de forma instantánea y continua, disponible para muchos de nosotros que hacemos uso de miles de dispositivos en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, y en 2019, la Comisión Federal de Comunicaciones abrió las puertas a un posible futuro 6G al permitir a las empresas comenzar a experimentar con lo que se ha denominado ondas de terahercios u ondas submilimétricas, considerada la gran solución a la congestión de red. Por último, y cómo no, uno de los grandes protagonistas de estos años y el futuro, la inteligencia artificial. Se espera que la llegada del 6G le dé el empuje final para que la IA sea más que necesaria para mantener todo coordinado y funcionando sin problemas. Con todo esto, una de las grandes dudas podría ser ¿realmente necesitamos la tecnología 6G? Aunque pueda parecer algo muy lejano y realmente lo es, sí que va a resultar muy necesaria. Existen varias razones. Por un lado, tenemos la convergencia tecnológica y el funcionamiento IoT con cada vez más peso y consumo de ancho de banda. La continua evolución tecnológica hace necesaria una evolución de estos estándares en consonancia. Por otro lado, tenemos la migración de procesos en la nube, procesamiento, análisis y almacenamiento de los datos con respuestas que son casi en tiempo real. La conectividad 6G puede hacer lo posible. Se espera que Internet 6G se lance comercialmente en 2030. Aunque se han celebrado algunos debates iniciales para definir la tecnología, los procesos de investigación y desarrollo de la 6G comenzaron en serio en 2020. Desde luego, la carrera hacia el 6G está atrayendo la atención de muchos actores del sector. El proveedor de pruebas y mediciones Keysight Technologies se ha comprometido con su desarrollo. Grandes compañías como Huawei, Nokia y Samsung también han señalado que están trabajando en la I más D de la 6G. Sin embargo, vayamos con calma. Esta requerirá el desarrollo de tecnologías avanzadas de comunicaciones móviles como las redes de datos de seguridad y también será necesaria la ampliación del ancho de banda espectral. Esta tecnología de la nueva era va a dar sin duda una nueva dimensión a la forma en que vivimos o nos comunicamos, convirtiendo el mundo en un espacio hiperconectado. Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.